Remix Kids, Remix, Remix Kids Si de noche sientes que no puedes dormir ¿Por qué dices que algún monstruo andará por ahí? Esa sombra de tu armario solo es un montón De juguetes que olvidaste meter al cajón No tengas miedo, no existen monstruos Todo está dentro de tu imaginación No tengas miedo, no existen monstruos Si tienes miedo, canta esta canción Si de noche sientes que no puedes dormir ¿Por qué dices que algún monstruo andará por ahí? Esa sombra de tu armario solo es un montón De juguetes que olvidaste meter al cajón No tengas miedo, no existen monstruos Todo está dentro de tu imaginación No tengas miedo, no existen monstruos Si tienes miedo, canta esta canción No tengas miedo, no existen monstruos No tengas miedo, no existen monstruos